Les voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer ahora, para que realmente se emocionen y entiendan cuál es la razón por la cual estamos la noche de hoy reunidos. José tiene una facilidad de palabra, como ya lo dijeron varios, increíble, y para resumir un poco su trayectoria le pedimos que él nos platicara un poco qué había pasado. Así es que hicimos una entrevista donde ahora en seis minutos resumimos una trayectoria imposible de resumir y tratamos de poner solamente lo más relevante para que conozcamos lo que hizo que el jurado determinara que era la persona que merecía este año el reconocimiento. Y después de eso voy a pedir a las personalidades que nos acompañan, que nos vengan al estrado para que hagamos físicamente la entrega, para que finalmente podamos escuchar en vivo a José, que es el homenajeado. Así es que veamos este pequeño resumen que trata de explicar en sus propias palabras qué hizo y quién es. Y bueno, pues adelante por favor con el siguiente video. Gracias. Gracias. Estoy sorprendido. La verdad es que es algo que no pensé que sucedería. Sin embargo, lo que el corazón me marca es siempre me decido a mí como judío. Parte de lo que he descubierto en mi vida es que no se puede ser judío sin reconocer una parte nacional en el pueblo judío. Y eso es creo que el aporte más importante que ha dado el sionismo desde que Herzl mencionó un hogar nacional para el pueblo judío. Ese carácter nacional que tenemos es algo que nos hace muy especiales. Ser judío sin pertenecer al pueblo judío no eres judío y por lo tanto hay que ser sionista. Para mí Eretz Israel es el lugar donde es el primer sello que tenemos como pueblo. No se puede ser un pueblo sino una tierra. Es el lugar más elevado no solo espiritualmente sino nacionalmente que tenemos como judío. Es tan impresionante la tierra de Israel, esa característica, que es el primer Rashi de la Torah. Eretz Israel es aquello que nos une completo. No existe pueblo sin territorio. Para mí Eretz Israel es el componente más importante que tenemos como pueblo. No podemos ser pueblo sin tierra. Y es esa tierra la que nos marca también como religión. Es lo más importante. Eretz Israel es aquello que nos llama a subir. La palabra Aliyah está relacionada directamente con la tierra. Y no solo se sube a la tierra, se sube en todos los sentidos. Para mí creo que Israel no debe de ser un viaje más. Israel debe de ser una relación muy personal, muy íntima entre nuestros jóvenes e Israel. Y creo que tiene que haber una preparación muy fuerte. Creo que los jóvenes deben de acordarse cada que vean sus álbumes. Que la Knesset está en Yerushalayim y no en Tel Aviv. Y creo que debe de ser un viaje que los marque, ¿no? Que sepan que ahí está la raíz de lo que somos. Platicábamos sobre el hebreo. ¿Qué tan importante es que aprendamos hebreo, no? Si yo, mis hijos, es importante que hablen inglés o que hablen hebreo. Hay un estudio que dice que las personas que hablan hebreo, ahí la tasa de asimilación se reduce. Nada más por la conexión que existe. Primero en la parte de juventud, desde Noar de Noar. Después en el centro de Puerto Israelita. Después en Derechete, que era en Eizor. En la universidad trabajé muy directamente con Tribuna Israelita para organizar jornadas judaicas. Y a partir de ahí se fueron dando espacios en otros ámbitos comunitarios. Hasta participar en patronatos. Y en general, participo mucho en muchos eventos comunitarios a dar pláticas sobre Israel. La prueba más difícil que estoy teniendo al recibir este premio. Creo que mi posición es un puente importante entre dos sectores de la comunidad. Creo que la comunidad, por un lado, se identifica en la Comunidad Judía de México con la parte nacional del pueblo de Israel. Y hay otra parte de la comunidad que se identifica sobre todo con la parte religiosa. Creo que hay que unir esas dos partes y creo que esa es mi posición. Presentar los puentes que existen entre esos dos sectores. Entender lo que Israel es, es la parte más importante y creo que esa es una responsabilidad. Empezar a contar la historia desde algún momento. En cada momento Israel puede ser condenado. Hoy defiendo a Israel no porque me convenga defender a Israel o porque me reditúa defender a Israel. Simplemente creo que Israel las cosas que hace, las hace con razón. Cumplieron en 1997, 100 años, el primer congreso sionista. Ya la primera vez que iba a haber un congreso juvenil sionista en Israel. Luché como loco para irme a ese congreso y tuve la suerte, el privilegio de ser un delegado de parte de México a ese congreso sionista. Me marcó en mi vida. Mi relación con Israel ha sido muy cercana. Sobre todo en el sentido de poder dar una relación correcta, una proporción correcta de la historia con lo que ocurre actualmente. La religión no puede estar en contra del sionismo, ni el sionismo puede estar en contra de la religión. Simplemente son dos componentes importantes. Que hay personas que pueden exaltar más el valor nacional y otros pueden exaltar más el valor religioso. El Estado de Israel es la respuesta a la soberanía judía que tanto hemos luchado durante casi dos mil años. Uno de los maravillosos momentos de soberanía del pueblo de Israel fue cuando estaba David Amélez. David Amélez exaltó la parte nacional del pueblo judío. Es un rey, es un concepto nacional. Jerusalén es una capital política, es un concepto nacional. Y eso es David Amélez. El sionismo es exaltar esa parte sin tener que dejar de lado la parte religiosa. A lo mismo que la parte religiosa no puede existir sin esa parte nacional. Eso nos hace especiales como judíos. La Torah la recibió el pueblo. No hubiera habido Torah sin pueblo. Y no por eso tiene que ser una posición de derecha o de izquierda. Simplemente lo que quiero exaltar es esa unión entre las dos cosas. Que la mayoría de los judíos en el mundo vean un Maguendavid como un símbolo nacional. Que vean la menorá como un símbolo nacional. El renacer de todos esos símbolos como algo nacional me enorgullece. De los éxitos número uno que tiene el sionismo es la lucha en contra de la asimilación. Estamos obligados y comprometidos a continuar. La fórmula más efectiva para un gran porcentaje de nuestra población judía ha sido el Estado de Israel. Sionismo es sentirse orgulloso judío no necesariamente en un ámbito religioso. Pero no está peleado el sionismo con la religión. Porque son esos símbolos religiosos los que el sionismo exaltó en su parte nacional. Y esa suma de esas dos partes son las que me hacen a mí ser orgullosamente judío, sionista y también religioso. Si nosotros no transmitimos la razón por la que debe de existir el Estado de Israel, no estamos siendo sionistas. Israel debe de ser un país en el que se rescate de manera nacional todos los símbolos judíos que tenemos. Desde el Maguen David hasta que la semana empiece en domingo, hasta que hablamos hebreo. Y esa identidad nacional es la que nos va a justificar seguir teniendo un Estado de Israel. Pero la primera vez que en el Estado de Israel, en la ceremonia de Yom HaTzmoud, que una de las antorchas las prendió un judío de la diáspora, fue este último Yom HaTzmoud. Y esos son cambios interesantes que se están dando en el pueblo judío. Y sobre todo es entender que tenemos un futuro nacional en común. Los retos del Estado de Israel hoy en día los podría dividir en tres. El primer reto es un reto de identidad. Israel necesita definir una identidad amplia, pero que esté legislada. Me refiero a una constitución. El segundo reto es un reto social, económico-social. Creo que Israel debe de regresar a tener una sociedad mucho más igualitaria. Y el tercer reto principal que tiene el Estado de Israel es la relación que tiene con el judaísmo mundial. Israel debe de definir muy claramente cuáles son sus posiciones, o cuáles son las opiniones que puede aceptar o no de los judíos de la diáspora. Cuentan conmigo que esto es un compromiso muy fuerte y que estoy para servirles. Y desearles que siempre haya gente a quien premiar. Porque eso quiere decir que el trabajo se continúa. No lo busqué y esto me ha agradecido, me ha emocionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!